Laura Flores sorprende a lucir mejor que Maribel Guardia, la actriz Laura Flores a sus casi 60 años impactó a casi todos con el gran cuerpazo que tiene y que tenía bien escondidito pues muy pocos sabían que tenía una mejor figura que la guapa Maribel Guardia, esto se dio a conocer mediante sus fotos en redes sociales cuando estuvo de viaje a Isla Morada donde lució con un traje de baño y lucía mejor que cuando era joven, lo que más sorprendió fue el abdomen que luce a los 57 años de edad el cual luce bien definido y con cuadritos pues es muy raro ver actrices de su edad también ejercitadas, su foto que compartió obtuvo más de 13 mil likes además de comentarios que le demostraban la admiración que sentían por la señora la cual siempre demuestra lo mucho que se cuida y se alimenta bastante bien, recordemos que Laura Flores participó en la telenovela siempre te amaré al lado del actor Fernando Carrillo de quien dijo que no tiene ética por no ser una persona respetuosa, debido a que aseguró que cuando hacían escenas de besos él se pasaba, asegurando que de la única persona que tiene queja era de Fernando Carrillo, asimismo dijo que su ex colega de melodrama es la persona que peor la besó en la ficción y que jamás se sintió cómoda con él por lo que no le gustaría volver a realizar ese tipo de escenas con el actor, cuando vemos las escenas románticas de nuestros actores favoritos en las telenovelas que a diario seguimos muchas veces imaginamos que ese amor puede traspasar las pantallas, sin embargo si bien en la ficción parece que estamos viendo a la pareja perfecta en la vida real la historia puede ser completamente distinta, ante esto respondió el actor, eso solo habla de quien es ella además de hipócrita es la única actriz con las que trabaja en México que no es una verdadera estrella como Thalía o Adela, escribió Fernando Carrillo en Twitter, es falsa, envidiosa, no tan linda y ahora corroboramos que es hipócrita, Dios la bendiga señaló el actor venezolano quien fue galán de Thalía en la telenovela de Televisa Rosa Linda y en María Isabel al lado de Adela Noriega, solo demuestra lo mala persona que es, siendo esta la primera polémica de Laura Flores, Laura comenzó su carrera en el grupo hermanos y amigos, tiempo después se dedicó a la actuación y gracias a su avance en el escenario, terminó conduciendo varios programas importantes de la televisión mexicana, actriz, cantante y conductora siempre ha sido de los talentos más queridos de la pantalla chica, pues por su agradable humor y carisma que sus fans siguen al pendiente de ella en redes sociales y en sus proyectos actuales, de otra cosa que no cabe duda es de lo guapa que sigue pues a sus 57 años está de lo más saludable con un lindo rostro y un cuerpo bien tonificado, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!